Música Especial de Cosquín en tu radio AM740 Recorriendo la patria Estaremos viviendo la magia del folclore en vivo desde Cosquín Martes 27 de enero de 18 a 19 horas Miércoles 28 de 16 a 18 Viernes 30 de 17 a 19 Y sábado 31 de 17 a 19 horas Con artistas en vivo Recorriendo la patria Con la conducción de Blanca Liliana Mazacote y Guillermo Aguilar Te esperamos aquí en tu radio AM740 Especial de Cosquín 2015 Cosquín 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 Gracias por ver el video.